¿Cómo se puede dar a conocer su punto de vista en cuanto a los señalamientos que ha estado vertiendo el PRI para con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a un posible involucramiento con el alcalde Abarca de Iguala Guerrero? Es evidente que el PRI intenta desprestigiar un movimiento legítimo que tiene Andrés Manuel López Obrador dentro de Morena. Es evidente que ellos tienen las estadísticas que demuestran que van muy a la baja. Tienen 30 puntos de aceptación en el gobierno de Peña Nieto y en consecuencia están temerosos ante el crecimiento de la izquierda. Yo creo que el deslinde que hace López Obrador de que no conoce a este personaje es un deslinde, digamos, para curarse de salud. Yo creo que López Obrador, así lo demuestran las fotografías, pues ahí está retratado con el presidente prófugo. Sin embargo, no significa eso que él sea parte de esas redes y esas complicidades del crimen organizado. O sea, es en un acto proselitista los candidatos, los que hemos sido candidatos, pues nos fotografiamos con toda la gente, ¿verdad? Y principalmente con los candidatos locales. Yo creo que la descalificación del PRI lo único que está provocando es un incremento en los niveles de aceptación de Andrés Manuel porque lo subieron a la tribuna. Hay que recordar que en alguna ocasión el presidente Fox intentó eliminarlo del mapa político y lo único que hizo fue encumbrarlo. Ante un escenario donde el PRD está siendo minado, ha perdido el PRD también alrededor de tres o cuatro puntos, que significan alrededor de 300 mil votos por punto. Estamos hablando de más de un millón y medio de votantes que no estarían dispuestos ya a estar en el PRD. Entonces, todos esos escenarios provocan que Andrés Manuel se fortalezca. El PRI está desesperado. El PRI está intentando involucrar a gente, en este caso con liderazgos importantes. Pero es obvio que en este país los principales aliados de la mafia, por así decirlo, son los mismos PRIistas. ¿Y esas declaraciones cree usted que tengan algún sentido político en torno a las elecciones próximas para cambio de currudes federales? ¿Tienen toda la intención de minar a las candidaturas, en este caso del movimiento de Morena? ¿Tienen la intención de poner esa cortina de humo ante un escenario donde hay ahora claras evidencias de coparticipación del gobierno federal? En los mismos hechos de Iguala, Guerrero. Y entonces, están en el marco de lo que va a ser seguramente la contienda electoral del 2015, ¿verdad? O sea, prácticamente buscan desestabilizar la posición que actualmente presenta Morena a nivel nacional. Buscan ellos, con esta descalificación, un poco ridiculizar la honestidad de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que una foto no es sinónimo de complicidad. Creo yo que hay que contextualizar. Va caminando el candidato a la presidencia de la República y llegan y se toma fotos todo el mundo con los candidatos. Entonces, el PRI entendió que van a la baja, tienen 30 puntos de aceptación del presidente Peña Nieto. Quieren subir su rating y la manera de subirlo es descalificando liderazgos de oposición como el de Andrés Manuel. ¿Algo más? No, pues solamente decir que en este escenario de descalificaciones hay que recordar que fue precisamente una de ellas la que minó las posibilidades de Andrés Manuel de lograr una victoria contundente cuando, en aquel lenguaje de cállate chachalaca, ¿verdad? Fue una campaña sucia y ahora empieza desde ahorita la campaña sucia desde los poderes fácticos como es la televisión abierta.